Así es, no hay parabrisas en la Florida que no hayan sido víctimas de la pareja más famosa del momento. Y no es ninguna celebridad, sino los archiconocidos insectos del amor. No pican ni muerden, pero causan infinitas molestias a los conductores. Es el mosquito del amor, o love bug, que como es costumbre, hace su aparición dos veces al año durante su época de apareamiento. Este año hemos tenido mucha lluvia y por eso las larvas han sobrevivido y los love bugs pueden generar 350 álabes. El macho y la hembra de esta especie de artrópodos vuelan literalmente pegados uno al otro y son atraídos por el calor y los vapores de los vehículos, quedando literalmente aplastados cuando impactan el parabrisas o la parte frontal del automóvil. Sus restos podrían dañar la pintura del carro. Ellos utilizan un químico especial para removerlo, para ayudar a removerlo. Y se les recomienda muchísimo al cliente que en cuanto salga de la carretera le eche por lo menos agua al carro y que no lo deje mucho tiempo, pasar ni siquiera un día porque le causa daño permanente a la pintura del vehículo. Durante el mes de mayo los autolavados hacen su agosto, pudiendo llegar a atender 300 carros en un día. A los conductores no les queda otro remedio. Llegan muchísimos vehículos plagados completamente de los insectos, lo que le llaman en inglés love bugs. Y desafortunadamente uno tiene que ahorillarse o gastar todo el líquido que tienen en el carro para limpiar el parabrisas y aún así queda sucio. Cuando no los ve volando, los love bugs están alimentándose de las plantas. No hay remedio efectivo para reducir su población. No es como prender una vela o usar citronela para ahuyentarlos si tiene un evento al aire libre. Sus larvas benefician al ecosistema descomponiendo materia orgánica. No se desespere, en unas pocas semanas los love bugs desaparecerán hasta su próxima luna de miel. No creen en mitos ni en leyendas urbanas. Los love bugs no son el resultado de un experimento fallido ni son un problema de salud pública. Pero nadie puede negar que los bichos del amor no pican, pero molestan. Soy Edgar Carrillo reportando para Telenoticias 31. Y todos listos para que se vayan de luna de miel. Comenzamos con más.